¡Gracias! 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 Solo quise cuidarte, no ibas a adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre, no sepa que él te Se no puedo ser yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me estoy acobardando y lo anoté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado En un exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por vida Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder Mordiendo el corazón Como una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Hoy voy a remediar la situación Por mujeres como yo no sé Que se pueden morir por vida Mujeres como tú Mujeres como tú Mujeres como tú Amor Hay hombres como yo no sé Se pueden encontrar por una decepción Por una mujer bonita, me estoy muriendo de sedes Por una mujer bonita, traigo una penita en mi corazón No sé que mucho me quiero, no sé que mucho me quiero Pero eso a mí no me quita, te hago una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Flaminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Por una mujer bonita, me estoy muriendo de sedes Por una mujer bonita, traigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiero, yo sé que mucho me quiero Pero eso a mí no me quita, te hago una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Flaminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Que él te ama mucho, mucho más que yo Que duelo Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Si acaso piensas Que por eso ya de celos Yo estoy lleno Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es Ajeno Si estás tratando con mentiras Provocas Que yo me sienta menos No te equivocas corazón No te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno ¿Cómo se oye por allá atrás si te escucha? Que por las noches Él te besa con pasión Que bueno Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Si estás tratando con mentiras Provocas Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es Ajeno Si estás tratando con mentiras Si estás tratando con mentiras Provocas Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No me vas a llorar, siento por él. Pero más por ti podrás sacarme del camino. Pero tu deseo se queda conmigo. Porque yo fui, lo sigo siendo, yo seré el amor de tu vida. Aunque maldita se la veo reconocido, no tiene sentido. No tiene remedio, aunque tu cuerpo se disfrace de pasión. Sigo siendo tu dueño. ¡Oh, oh, oh! Siento por él. Pero más por ti. Él te compró con su dinero, se llevó a tu cuarto. Pero más por ti. Porque yo fui, lo sigo siendo, yo seré. El amor de tu vida. Aunque maldita se la veo reconocido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión. No tiene sentido. Seguido y sí. Gracias por ver el video. 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 Necesito... ¡Achaparte... ... 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